mi libra bueno pues tu siempre te digo que librando las batallas esta Claudia que aburrida que aburrida a veces porque hay que poner la dualidad tu acuérdate que es la balanza el poder, la emoción, el equilibrio y siempre te libras de todo aunque digas que no siempre sabes la salida falsa, la que es buena, la que es mala y sales rápido de la encrucijada en esta semana no vas a estar así, pero si vas a estar muy atento y muy observando que te conviene que viene, porque lo que viene conviene mi libra, Dios y el universo y el cosmos se franguará para que usted logre las cosas que desea, wow entonces aprender de las cosas sabias de la vida, vas a estar muy, muy, este, como que con mucha energía leyéndole la mente a la gente, entonces vas a descubrir cosas interesantes y en esta semana estarás muy energetizado pronto cumplirás esa casa, ese coche y esas cosas materiales que necesitas así es que aprovecharlo me quedo libra canal canal puebla punto com